¿Qué va a tocar, Isan? ¿Mi acordeón? Sí. Sabe, pues, pregunta. Atendé las preguntas. Sabe, ¿no? Sí, sí. ¿Y el estrado de hoy? Sí, sí. Otra generación. Isan, ¿y qué va a tocar en tu acordeón? ¿Qué música? Una música, ¿verdad? Malvita. ¿Eh? Malvita. Malvita. Dedicada a todas las mujeres. Grande. Sí, sí. Maldita. ¿Maldita? No, no, Juan Cancio. Maldita, no maldita. Malvita. Ah, bueno, retiro todo. Vamos a ir, escuchamos. No, no, Juan Cancio. No, no, Juan Cancio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!